Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí en la intersección de Córdoba y Cleto Peña en lo que significa el stand de la Municipalidad de Jesús María, que a esta hora realmente tiene una vista realmente impecable, con una parrilla, con un fuego y con distintas carnes que se están haciendo a las llamas. Estamos con uno de los chefes, uno de los encargados de esta movida, Altamirano, hay que decirlo con nombre y apellido. Maestro, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Somos Cadena Norte en vivo. ¿Cómo está la movida y cómo van a ir a ver gente? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a toda Cadena Norte. Y aquí estamos ya en el número 9 de las noches del festival, ya con muchos kilos de asado dado a la gente, como una recepción a Jesús María, una bienvenida a Jesús María. La gente que llega aquí, le convidamos un pedacito de asado al gancho, como lo estamos haciendo, a la chapa y a la parrilla. Y bueno, todos los días hay algo diferente. Bien, ¿qué hay por ejemplo para ver? ¿Cuáles son las carnes que en este momento se están haciendo como las llamas? Bueno, hoy tenemos Nutria de Marlen Senusa, tenemos unos cabritos de quilino, tenemos una pata de lechón, costillar, vacío, cuadriles, tenemos también riñoncitos a la chapa, unas empanadas de pollo, unas empanadas de hongos para la gente vegetariana, milanesa de Nutria, y también hicimos pollo al disco, también hicimos unos sándwiches de torta frita con entraña. Bien, o sea que es variable el menú que hay. ¿Cómo ha respondido el público, lo más importante? Ya puedes ver, lleno. Sí, no, no, absolutamente. Estamos dando aproximadamente una recepción a 500 personas por día. Bien, la Nutria puede ser un plato exclusivamente del Marlen Senusa, pero que también se puede degustar en distintos festivales como aquí en Jesús María. Claro, 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 que no solamente hay carne de vaca, tenemos de todo tipo de carnes. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuál es el balance que haces desde el punto de vista de la parrilla? Te toca estar en la sada esencia del anfiteatro. ¿Cuál es un poco el balance que podemos hacer en esta novena noche? Increíble, increíble. Muy contento con todo, muy contento con la gente, muy respetuosa la gente también. Cuando uno le está convidando, lo podés ver. Sí, sí, lo hacen ordenadamente. Ordenadamente, sí. Y bueno, fue yo creo que la foto que se llevó a toda la gente de esta cúpula. Por día, no sé, 20.000 personas sacándole fotos a la cúpula, está bueno. Por eso pusimos el cartel. Subí tu foto. Subí tu foto. Qué importante que es eso y también lo vamos a estar difundiendo a través de Cadena Norte. Felicitaciones porque ustedes hacen vivir lo que es el festival por fuera, ¿no? Como decimos, este Jesús María donde se vive dentro con la ginectía y con el escenario y también por fuera, con las peñas y también con esta parrilla al natural ideal para que la gente también se acerque y se lleve el sabor, ¿no? De lo que significa la carne asada de Jesús María. Claro, la recepción. Cuando uno va, entra en la casa de uno, que le comien un mate, le comien una picadita. Nosotros, cuando la gente llega a Jesús María, la recepcionamos y le comiamos un poco el asado que es tan característico en nuestra ciudad. Te queremos felicitar. Adelante y que sea por mucho más. Mostrando desde este punto de vista la gastronomía, ¿no? Como un sabor tan importante que llega desde los ojos, pero llega fundamentalmente al parado de la gente. Así que felicitaciones por todo eso. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. La palabra del encargado de la parrilla, de Altamirano, aquí en lo que es el stand de la Municipalidad de Jesús María. Es mucha la gente que está haciendo cola, esperando disfrutar de lo que significa, aunque sea un pedacito de la riquísima carne asada de Jesús María. Adelante vos, Claudio. Gracias.